La Junta de Ayer La puedo molestar con un café, por favor Oiga, pero bien batido Ay, así me gusta, bien caliente ¿Me puede levantar la pluma, por favor? Y la cuchara de una vez Ay, así perdió el diablo Licenciado Godine ¿Por qué? Yo soy una mujer decente No, pues yo también De verdad Lo que pasa es que usted me provoca con esa manera de vestir Pero si vengo vestida como monja Es por eso, me encantan las cosas sagradas Para profanarlas Bueno, es que esto no puede seguir así, señorita ¿Por qué no deja de hacerse la mustia? ¿Eh? ¿Cree que no me ha dado cuenta cómo me mira? ¿Qué le parece si... Si le invito a Huastepec? Este fin de semana Podemos tener sexo sin fronteras Licenciado Godine Si usted me confunde Yo soy una mujer decente Si me sigue acosando Lo voy a denunciar en derechos humanos Ay, sí, ay, sí, ay, sí Ya parece ¿A quién me van a creer? ¿A mí que soy el jefe O a una pedorra secretaria? Aparte, acuérdese que la que me está Provocando es usted ¿Yo? ¿Sí? ¿Usted? Si no me da las nalgas para este fin de semana La corro Y adiós a Fores, prestaciones Aguinaldos Y todas esas mamadas Bueno, me tengo que ir Por favor Regreso al rato Piénselo bien Tengo una junta con el licenciado del bosque Y... Nos vemos el fin de semana en Huastepec Ay, ni se le ocurra hacer maletas ¿Por qué no va a necesitar ropa? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡Ya soy la supermana! Paladina de las mujeres engañadas Sumistas, dilipendidas Utrajadas, violadas, cejadas Y dime, mana ¿Para qué soy buena? Ay, supermana Ya no sé qué hacer Sufro de acoso sexual Mi jefe amenaza con... Me quiere echar No puede ser, mana Pues échatelo, échatelo, mana Dicen por ahí que jalan más un par de tetas Que un par de güeyes, mana ¿Pero qué no te quieres superar aquí en tu empresa, mana? Ay, sí, supermana Pero no a costa de eso Yo creo en el trabajo honrado En el profesionalismo En la experiencia Ay, mana Pues entonces quédate así de jodida Secretaria, secretaria Ya, supermana ¿Me vas a ayudar o no? Bueno, pues sí ¿Cuál es el problema? Entiéndeme Soy una mujer enamorada de su novio El jefe no se me antoja Necesito este trabajo para vivir Y ya amenazó que Si no se las doy para el viernes, me corren ¿El viernes? Pues casi no tenemos tiempo Déjame checarle mi super mega mana Base de datos, mana Secretaria de bilingüe Acoso sexual Entrega inminente de nalgas el viernes Aquí está la super mega mana solución La primera La operación Lucerito ¿En qué consiste? Pues mana, en que traigas un guarura Que no tenga licencia para portar armas Que encañone a tu jefe Y del puro susto Plin, que se le baje Ay, supermana Con este sueldo de hambre ¿Con qué le voy a pagar? Además, ¿qué tal que lo mata? Acabo en la cárcel Y por eso no vale la pena Está bien, mana Tenemos la segunda Mira, lo podemos denunciar A derechos humanos, mana Vamos a marcar el teléfono Ay, supermana Nadie me va a hacer caso Estamos en México Él tiene influencias Ya ves lo que les pasó a las muertas de Juárez Apenas alcanzaron para una ofrendita Bueno, no te preocupes, maras Tenemos la tercera La clonación ¿En qué consiste? En esto, mana Señorita, ¿me puede traer, por favor, los contratos de la constructora? Veo que ya está prendiendo Oiga, por cierto La veo más buenota que antes Gracias, licenciado ¿Y qué chichotas tan grandes? Para amamantarlo mejor Ay, y esas nalgas, qué levantaditas, qué bonitas Para sentarme mejor Ay, esos ojos maquillados, qué bellos Para gustarme mejor Ay, y esa boca de mamadora, qué rica, qué grande Para chupar lo mejor ¿Y sabe qué? ¿Qué? Ya no aguanto llegar a Guastepeca Así es de qué Órale Te voy a dar, por delante ¿Entonces qué? ¿Nos aventamos el décimo? No No, no, ya no, ya no Estoy exprimido, estoy sin balas, estoy sin parque Así No, ya no Pues de lengua me comentas No No, por favor, ya no Ya no, por favor Déjame, mira Te aumento tu sueldo ¿Sí? Te doy vacaciones pagadas Este, te doy el préstamo que me pediste Te lo sigo, te lo autorizo No Te lo dejo siniquitar Siniquitar No No importa Además, te voy a decir una cosa ¿Qué? No No No, por favor, no Ven acá, ven acá No Hay que saber escoger a tu pareja Sí, además tú y yo Vamos a vivir en un cuarto y te lo que es Entre cuatro paredes Como si, como si Ven, como si por el cielo Tú y yo No, no, acuérdate que soy un hombre clasado ¡Respétame! No importa Ese es un pequeñito defecto No Ay, no Ya no, por favor Ya no Ves, a ver No, no Respétame ya Basta, se acabó Está bien Con una condición ¿Qué? Que solamente te dirijas a mí Justamente para lo laboral Está bien Además Que me hables de usted Sí Que respetes mi posición en la empresa Y que, por favor ¿Qué? No teme a hacer No Ay Mínimo un metro de distancia Porque, ¿sabes qué? No soporto tu sex a ti Está bien Sí, sí, está bien Te respeto Pero tú también respétame a mí Ok Sí Bueno Gracias, supermana Desde hace un mes El asqueroso Ese me trata como una dama Y se ha mantenido a raya Pues, ¿qué le hiciste? Pues, le di una sopa De su propio chocolate, mamá Señorita, ¿qué está la correspondencia? ¿Dónde se la dejó? Ahí Ay, mana Que tremenda eres Es que con lobos anda A huyarse en teño Pues, vamos a ladrar, mana Vente Ay, venga